¿Qué estás en los lugares que quiero conozcarte? Eres mejor Si lo que me pasa me pasa contigo Eres mejor Mucho más, mucho menos, más divertido Tengo un montón de arruas por él Las cuantas promesas que yo voy a cumplir Cientos de vidas pasadas, otras tantas por él Pocos menos amigas, uno que quede Treinta y seis grados sin metido Bajo de la piel, muchas puertas por aquí Muchas otras que querré Cartas de amor sin remitente Cantas como canciones Y un día te veré Eres mejor Eres mejor Si lo que me pasa me pasa contigo Eres mejor Yo más, mucho mejor Más divertido Este es mejor si estoy contigo Me va a tragar a ti Contigo todo lo que hago Más feliz, mucho amor Más feliz, mucho amor Más feliz, mucho amor Pasada en el corte Más feliz, mucho amor Más feliz, mucho amor Mucho más, mucho amor Se le habla Ni se escucha, ni se falla Pasa y nunca se repite No se duerme y nunca engaña Tiempo para entender Para jugar Para jugar Para querer Tiempo para aprender Para pensar Para saber Un beso Dura lo que dura Un beso Un sueño Dura lo que dura Un sueño El tiempo Dura lo que dura Un tiempo Curioso elemento del tiempo El tiempo sopla cuando sopla el viento El tiempo ladra cuando ladra el perro El tiempo ríe si tú estás riendo Curioso elemento del tiempo Curioso elemento del tiempo Curioso elemento del tiempo Curioso elemento del tiempo Como esta duda si íbamos a venir o no Pues aquí estamos señores No nos íbamos a ir de México sin tocar para ustedes Eso que les quede claro Venimos a tocar un montón de canciones conocidas del jarabe de palo Las venimos a presentar tal como vienen al mundo Es decir casi a instrumento y voz Estamos celebrando mis 50 palos, los 20 del jarabe de palo Así que hoy disfruten del concierto Tengo que decirles una cosa Nosotros solo tocamos los viernes y los sábados Así que hoy es sábado y mañana no tienen que ir a trabajar Así que... O a la universidad Así que relájense y disfruten el concierto Muchas gracias Un blanco sea blanco Un negro sea negro Y uno sea tres Porque exactos son los números Depende Aquí estamos de prestar Y el cielo está nula Como nace y luego muere Y este cuento se acaba Depende Depende De que depende De según como se vive todo depende No les oigo Depende Ahí, ahí De que depende De según como se vive todo depende Que bonito es el amor Más que nunca mi primavera Y mañana sale el sol Que estamos en agosto Depende Que con el paso del tiempo El vino se hace vuelo Que todo lo que sube va De abajo arriba Y de arriba abajo Depende Depende De que depende De según como se vive todo depende Depende De que depende De según como se vive todo depende Que no has conocido a nadie Que no has conocido a nadie Que te besen como yo Que no hay otro hombre en tu vida Que no hay otro hombre en tu vida Que de ti se beneficie Depende Que si quiere Que si quiere de ti Que si quiere de ti Que si quiere de ti Que cada vez que abres la boca Que te hace muy feliz Que si quiere de ti Que si quiere de ti Depende 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 De que De que depende No sé Según como se vive todo depende El mundo al revés Depende De que El mundo al revés El mundo al revés Desde que No sé Según como se vive todo depende El mundo al revés Según como se vive todo depende Que buen Y de según como se vive todo depende ¡Gracias!